El fin de semana para irnos... Bonito, estamos regresando con más de nuestro programa y vamos a hablar de Gabriela Pazmiño Que lindo, Gabriela Pazmiño de Bucarán Así es, que esta vez nos sorprende haciendo entrevistas en su canal de Youtube Si, la verdad es que la ha ido super bien justamente estaba conversando hace unos dos días con ella y me dice que está super super feliz bueno, tiene muchísimo trabajo pero está haciendo lo que a ella le gusta, lo que a ella le encanta por supuesto manejando muy bien su tiempo hacer las entrevistas y la verdad es que ella es lloroncísima igual que tu por si acaso dice que le encanta hacer las entrevistas pero bueno, fue Ibanita creo hacerle la nota, verdad? Si, y también nos cuenta porque se decía mucho en las redes que se estaba o no peleada con Flor María, que es lo que había pasado así que Gabriela Pazmiño nos cuenta toda su verdad en la siguiente nota A pesar de estar fuera de televisión, Gabriela Pazmiño se mantiene siempre haciendo cosas nuevas y fuimos a visitarla para que nos cuente sobre sus nuevas facetas y que nos enseñe su nuevo lugar de trabajo Era mi closet, pero ahora se ha convertido mi herramienta de trabajo también porque desde aquí grabo los tutoriales de automaquillaje de la Gabi TV Es mi estudio, sabes que si no he necesitado, gracias a Dios que alquilar algún estudio de grabación ni mucho menos, lo lindo es que puedo trabajar en la comunidad de mi casa por aquí ves a mis hijos chivoleando por un lado y por el otro a veces no me dejan grabar, pero es mi tiempo es mi espacio, estoy emocionada con lo que estoy haciendo también tengo entrevistas dentro de lo que se viene en la Gabi TV Queremos que nos cuentes más de esa faceta porque te hemos visto en varias ocasiones como animadora en diferentes programas, incluso estuviste en un tiempo entrevistando para las reinas del hogar pero en esta etapa es a gente famosa ¿Cómo te has sentido? Super bien, sabes que es una etapa diferente de mi vida yo soy animadora como tú lo has dicho pero en esta vida creo que la comunicación te brinda la oportunidad de poder llegar a tantos corazones y de poder hacer tantas cosas que no te limitas solamente al hecho de conducir o animar ¿Cuál es tu estilo? O sea, porque yo creo que en el momento de entrevistar cada persona tiene su estilo quizás picardía, seriedad ¿Cuál? Yo hasta que me veo seria creo yo, no sé yo creo que soy yo la animadora es como que más espontánea, más que sí que no aquí obviamente yo trato de que mis preguntas sean coherentes de estar bien sentada tal vez al principio me van a ver así un poco pero luego ya me voy soltando y es algo nuevo que estoy haciendo y me encanta pero nosotros también queríamos aclarar uy, otro temita ¿no? que salió polémica que te habías peleado con Flor María Palomeque a ver, cuéntame que por ahí que era simplemente un chisme a lo que le digo a Flor le digo amigo mami, como anda sin camello y tú también o sea sin trabajo en televisión la gente debe estar pensando que estamos desesperadas por pantalla y que nos hemos mandado ese chisme pero de ahí a que yo me he peleado que yo no soy pitiona no me gustan los chismes, no me gustan los enredos y nos reímos con Flor de lo que están diciendo así nos hacemos más famosas, no importa entonces que sigan hablando que digan lo que quieran para Prensa Rosa, Ivana Moreno para Prensa Rosa, Ivana Moreno para Prensa Rosa, Ivana Moreno